La UGT de Castilla y León ha clausurado su séptimo congreso ordinario. Al acto ha acudido la vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón. Para darle la bienvenida a quien toma las riendas de Agustín Prieto, a quien toma las riendas de alguien que ha trabajado durante muchos años e intensamente en esta comunidad autónoma, dentro de ese marco, de ese gran acuerdo que ustedes conocen, que es el diálogo social, y que tendrá en este momento que no solamente tomar esa rienda, sino dar un nuevo impulso y una nueva iniciativa a lo que sigue siendo, yo creo, la mayor preocupación de nuestra sociedad, que es el desempleo. Faustino Temprano Vergara ha sido elegido el nuevo secretario general de la Unión de Trabajadores de Castilla y León. Tenemos que decir claramente, por lo menos las conclusiones que yo he sacado de este congreso, es que sí al diálogo social, no como fin en sí mismo, sino como instrumento para promover mejores políticas públicas que propicien mejoras para los ciudadanos. Siempre que se beneficia un ciudadano, el diálogo social habrá sido positivo, pero entendámoslo como un instrumento al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, como instrumento seguiremos apostando por él. Los delegados regionales también han configurado durante este séptimo congreso la mesa ejecutiva del sindicato en la comunidad.